Kobe Bryant y otras ocho estrellas del baloncesto fueron elegidos para ingresar en el Salón de la Fama en el 2020, en un homenaje póstumo que se le realizará al jugador de los Lakers fallecido en enero pasado. Junto a Bryant también entrarán Tim Duncan y Kevin Garnett, y el resto son jugadoras de la Liga Femenina y entrenadores universitarios. Vanessa Bryant le dijo a ESPN nada más a conocer el anuncio que esta nominación es el pico de la carrera de Kobe y que cada título que consiguió como jugador fue un escalón para llegar al Salón de la Fama.